Ya no aguanto más, se jodió la bicicleta, yo lucho por mi mundo, yo lucho por mi esencia Gritos y patadas agarrados de la mano, tranquilo mi panita que esta guerra la ganamos Pienso un poco más y disfruta de la vida, aprovecha la alegría que te da la patria mía Vive, sueña, por todos los momentos que estamos despiertos No aguanto, sigues con historias que yo me he calado, yo sé que llueve pero ronchero te está escapando Te quejas como una gallina, bien navegando tu cuerpo de un sol Busca la estrella que te da la comprensión de humano, nadie le importa si eres estrictivo villano Fuera la roncho es hora de ser yudir, ser mejor sanas, son sanas, mañana tuyo es el control Atención, atención, ay por tu, mi go, mi panzón, mi panzón, mi panzón, mi panzón Estoy llegando al llegadero, si no te importa el mundo, mala suerte yo no espero Cazado dice que habrá chance de beber, de hablar del mundo como morfeo Tengo certeza que esta vida es el regalo de la mujer gigante que en su vientre a mi me trajo Que quiso músico soñando antes que un soy malo, buenas ideas y pasión estamos disparando Este ruido tanto es mi mirada Ritmo mundial, música y esperanza Y otra vez Es Venezuela, es mi planeta, es el mundo entero La Pachamama generosa no quiere veneno Agradecido por la tierra verde que tenemos Estoy, estoy Esta es la vida que me inspira, que sueño y deseo Lo mismo quiero para ti, yo canto por eso La Pachamama preciosa es mi hija, pato a dar un libro y yo lo leo Este ruido blanco es mi migata Ritmo mundial, música y esperanza Atención, atención Atención, atención 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 Y dice Afilada la punta del lado Se dispara la cervatada Y no hay que pensarlo tanto Que el corazón está sangrando y va formando un chasco en la rotuma de tu mano Que a su vez está sangrando Sonriente y misteriosa Parece que llueve por dentro Botas, gotas, gotas y más gotas que deformas Es amazónicas, tanto oro y yo el arco minero Y el seduite, el seduite, el piso el dedo por el cielo de la boca Que pica ensaladarse, que sale la saliva Hay cosquillas que no dan risa Y es que otra es tal Como el imán, la alambre, la comida, la hambre, la bosta La bosta, la bosta, una cosa, la otra Y no participa la porcaricia, es impetuosa Sé que de niño nunca tuve más bola Y contigo me la voy a descubrar Hoy en la noche en la cita Voy a salir contigo A pesar de colorón Estoy quietito Me como las uñas, me pongo al bato Ya quiero si la girará el sitio Y en qué momento bailaremos Una canción de los Amaya Caramelos Si te me pones a cantar En la siete octava de Inma suma cinco botellas Cinco botellas Cinco botellas se reviente el cristal Ya casi nos caemos Al menos eso creo Y mi canción no es la mejor Pero divaco Me avergüenzo Ya casi deletreo lo que quiero Darme un B-E-S-O Hay cosquillas que no dan risa ¡Hey! Cosquillas que no dan risa Muy bien Hay cosquillas que no dan risa Muy bien A veces quiero A veces quiero decir Ciertas cositas que dice la gente al partir Cada febrero siento que es el dolor De esta caída tan fuerte de nuestra pasión Fíjate que no me ido y te extraño Como alguien que no quiso ir Fíjate que no has regresar Fíjate que no has regresado Y el tiempo aquí no ha parado Y nadie se muere por ti ¡Hey! ¡Vuelta atrás! ¡Hey! ¡Vuelta atrás! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vuelta atrás! ¡Hey! ¡Vuelta atrás! ¡Opa! Ya no te extraño Ya no te extraño Mi amor Quince años son suficientes Para un corazón No es imposible Todo parece mejor Segundas partes no sirven No tienen razón Fíjate que hay ciertas versiones Y un libro que nunca escribimos los dos Fíjate que esos personajes no existen Y el sol del pasado han cambiado No somos tú y yo ¡Hey! ¡Vuelta atrás! ¡Hey! ¡Vuelta atrás! ¡Hey! ¡Vuelta atrás! ¡Hey! ¡Vuelta atrás! ¡Vuelta atrás! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bien! ¡Muy bien! Y genuino, y genuino además Vamos a hacer de los pericos pupilas de Hanna, ¿vale? ¡Vale! 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 Tiempo hay tiempo, tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí No me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Yo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pare, ¿dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Sé que todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este entierro No soy tu hombre ni tu vida Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa 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 Y si te ocurra salir corriendo y de tu muerte apaita el bigote No hace tanto jodiste al pueblo, la idea es cuando te derrote Te intentamos negociar, mándate tus azotes Ahora te voy a buscar, marchate taparrote Ué, 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 no vieron la cara de Ken No nos dejes escapar, que se nos van pa'l monte No nos dejes escapar, que se nos van pa'l monte Siempre se quieren salvar, de todo lo que rompe Siempre se quieren salvar, de todo lo que rompe Ay señor, y que no venga otro peor Y si te ocurra enterrar el garrote, cambiar conducta, botar la boquilla Cuando venga un gobierno justo, si es que te ocurre tu pesadilla Te intentamos negociar, para no tocar la herida Ahora te voy a cerrar, nunca se te voy a olvidar Ué, 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 no vieron la cara de Ken No nos dejes escapar, que se nos van pa'l monte No nos dejes escapar, que se nos van pa'l monte Siempre se quieren salvar, de todo lo que rompe Siempre se quieren salvar, de todo lo que rompe Ay señor, y que no venga otro peor Una vez que caiga el primero, verá que solo se jala el resto Que no tiene el bigote, va y metela, que ya está en el fuego No nos dejes escapar, que se nos van pa'l monte No nos dejes escapar, que se nos van pa'l monte Siempre se quieren salvar, de todo lo que rompe Siempre se quieren salvar, de todo lo que rompe No nos dejes escapar, que se nos van pa'l monte No nos dejes escapar, que se nos van pa'l monte Tiene mucho que pagar, cuando deuda está su nombre Tiene mucho que pagar, que se hacen los huevones Hue, 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 nos vieron la cara de huerte Hue, 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 nos vieron la cara otra vez Gracias, Latinoamérica y el mundo Esta canción se llama Desintoxicado, ¿vale? Y va para todos ustedes Y saludos a todos los que están conectados Voo, hue, 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 hue Música Estoy aprendiendo a vivir Me siento chico, quizás no se va a resistir Prefiero estar cerrado, de vez lo mejor es no venir Los aros del aire filtrado me quedo tranquilo y abajo despacio Mejor me quedo confiado No sé si necesito una razón o necesito tiempo Siendo que soy el ganador Pero creo que voy perdiendo No sé si necesito una razón o necesito tiempo Siendo que soy el ganador Pero creo que voy para papá Para papá, para papá, para papá Para papá, para papá, para papá Prefiero estar cerrado, de vez lo mejor es no venir Los grados del aire filtrado me quedo tranquilo y abajo despacio Mejor me quedo confiado No sé si necesito una razón o necesito tiempo Siendo que soy el ganador Pero creo que voy perdiendo No sé si necesito una razón o necesito tiempo Siendo que soy el ganador Pero creo que voy perdiendo Estoy aprendiendo a vivir Desintoxicado Estoy aprendiendo a vivir Desintoxicado Estoy aprendiendo a vivir Desintoxicado Desintoxicado Quizás no sepa resistir Prefiero estar cerrado Miren chicos, esto se llama Dos Margaritas Y de los grandes de Brasil Los Paralamas Un suceso Que se lanzaron un en vivo en estos días Increíble un streaming Pero para ponerse a llorar Yo lo he visto un par de veces He tenido la fortuna de verlo un par de veces Y la cosa es de otro nivel Bueno, esto es una versión un poco bizarra Como debe ser la versión Completamente con el método mansalvístico El método mansalvístico me gusta Venga Adelante Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Hice a ir en una hiena Hice a caminar Una ostra chilena Un beso en París Cortarse el pedo Y cambiar la nariz Sin Charlize Que quise La Constitución Nunca quisiera Quien nunca me quiso Ser dos y ser diez Todavía soy yo Si la venganza Borrase dolor Ser seco Reto Ausente Diabral Si no me acordás El terror Que te veo Todo eso Me haría feliz Todo eso Me haría feliz Me haría feliz Nada me hará tan feliz Como dos margaritas Hacer un dibujo De mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Hice a ir en una hiena Hice a caminar Una ostra chilena Un beso en París Cortarse el pedo Y cambiar la nariz Sin Charlize Que quise La Constitución Si nunca quisiera Quien nunca me quiso Ser dos y ser diez Todavía soy yo Si la venganza Borrase el dolor Ser seco Reto No sé Tivora Si no me acordás Del terror Que te di Todo eso Me haría feliz Conterías Me haría feliz Nada me hará tan feliz Como dos margaritas Todo esto Todo esto Me haría feliz Conterías Me haría feliz Nada me hará tan feliz Como dos margaritas Me haría feliz Conterías Seguro Me haría feliz Qué margaritas Quítlah Conterías Te cl Site Óola Dos arroz Colores coordinarinas Quítlah y Te Unfortunately Joan Me haría feliz Que다� SinnKE Tal ¡Gracias! 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 gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice tienes que estudiar, gente que te dice que tienes un problema existencial ¿Qué te quieren? ¿Qué te quieren? ¿Qué te quieren? ¿Qué te quieren? Tú bien no te molestas, te quieren bien rufar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien las bolas, te quieren matar ¿Vos solo quieres mandarlos a ganar? Gente que te banca, gente que no, gente que te aguanta, gente que no, gente que te invita a su casa a vivir, gente que te deja en la calle morir Si vos, ¿quién sos? No miras al costado, no te hagas el recado, no te creas que le hago en los lados porque te hablamos ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser policía? Yo no, gente que no, gente que no, gente que no Oh, 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 oh por el cuerpo y activarse, activar el cerebro, el cuerpo, el espíritu, la mente, ¿vale? Y muchos colores. Y los colores. Muchos colores. Estabas haciendo... ¿cómo es? Spoiler. Spoiler. Muchos colores. Es que viene un video de esta canción y Víctor no se puede aguantar. No me puedo aguantar y quiero ya que salga el video. Todo su tiempo, Víctor. Todo su tiempo. El tiempo de la luz es perfecto. Sí. Todo comienza con mi estática térmica, una voz pegada contra el sol. Siempre el movimiento es histérico, eléctrico, no conviene ninguna acción. Todo se arregla en esta fórmula física. Pasas horas a las ondas de calor. Siente este ritmo, eléctrico, eléctrico, deja la locura en la confusión. Mosa, medusa, voy. Mosa, medusa, voy. Mosa, medusa, voy. Mosa, medusa, medusa, voy. Mosa, medusa, medusa, voy. Mosa, medusa, 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 medusa Luz de color 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 Luz de color